Hola, soy Selma nuevamente. Hoy te voy a enseñar cuando mi bebé se enfermó. Espero que les guste este video. Hola mamá, ¿cómo estás? Soy Soriana. Están bien caros los pañales. Ana. Y los alimentos nuevos. Y si es cierto, ¿verdad? También la comida. Y si es cierto, todo está bien caro. Y si es cierto, todo está bien caro. Ahora te voy a enseñar una planta. ¿Tiene esta lentura? Música Música Adelante Música 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 Hoy vengo a consultar a mi bebé ¿Qué le pasa a su hija? Quiere que le recule Y no quiere comer Se llama de mamá ¿Cuántos no sé qué tenía? Acuesta y ya se vuelven Vamos a checarle un carácter listo Ya como bien Vamos a checarle un carácter listo Vamos a checarle un carácter listo Con la garganta Vamos a checarle un carácter listo Vamos a checarle un carácter listo Vamos a checarle un carácter listo En una hora con esa medicina se va a aliviar ¿Es todo? Muchas gracias doctor Vamos a checarle un carácter listo Vamos a checarle un carácter listo En una hora con la garganta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.